hola hola mi gente bella qué tal cómo están esperando pues que se encuentren súper bien ahí donde quieran que se encuentren en su casita o en su trabajito pues decirles que el día de ahora pues estaba un poco aburrida en la casa y me dije yo misma que me viniera a desaburrir entonces me venía a caminar aquí un ratito nada más dije que me iba a traer un dólar se me olvidó para ir a la tienda pero aquí estamos siempre siempre mi gente bella saludito y para todos ustedes que nos están viendo gracias por apoyarnos miren que vamos en el callejón citó muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de nosotros mirando con una calzoneta deportiva tuviera una pelota con milton no va a querer salir milton en las cámaras no porque yo les enseñara cómo puedo jugar también saluditos ahí para todos los amigos que nos miran para los que siempre están ahí comentando saluditos que dios les bendiga y también un saludo muy especial ahí para jorge calderón saludito saludito muy especial para el primo del pepe también saludito gracias por apoyarnos para don jorge calderón también para la amiga norma que te quiero muchísimo para todos los que están ahí pendientes de nuestro vídeo decirles pues que gracias a dios estamos bien aquí vamos bien oigan por ahí está mi mamá ahí está mi mamá bueno como les dije pues ya llegué aquí para donde venía ahí está milton les dije yo que les venía enseñando unos trucos ahí a milton o magiás así como en el salvador magiárea de como quien dice como también manviar es regatear 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 también ay no pero es que no miren guacho se cruzaron igual a la vez pasada que grabé un vídeo pero lo grabé así como puse la cámara y así no se puede o sea ya cuando a la hora de de subirlo que esté toda la pantalla así sí y el cuadrito así donde sale nada mejor ahí está la gaby ves ahí está el bondito también ahí está el bondito también ahí está yo así ni una vez he grabado fíjese ahí está ahí está el bichito ahí está el bichito ahí está el bichito ayudándote tan litos aah ya le dio penita mi mami anda ahí en su huerto no le quieren cosechar los este de los chiles les falta abono aah eso les embis no, no les ha echado abono bien les ha echado pero como tienen que echar el de que es para, para cargar pues no para para que vayan porque yo lo veo bien pero ya les eché la fórmula regalándole para que sembrara y ya está chica que linda me veo para que si quede bonito mejor así frontal porque se mira uno las muecas en cambio así del otro lado aquí estamos saludito para todos mis hermanitos suscriptores para todos los que nos están viendo don jorgito saludito para todos esos suscriptores que están viendo esas bellezas hombre belleza como nosotros que no hay de veramente muchas en peligro en peligro de extensión como el hijo de extinción extinción me cuesta agarrarlo ahí ya este es un reto que me acaba de hacer mi mami yo ya no puedo ni manejar bicicleta dice ella será cierto pero ahorita yo le voy a mostrar ahí que yo puedo manejar caballos si bien porque maneja uno arenepo miren que mentecita de la toro yo pensando a quien decía yo ah de veras que ya sentí como dice usted que está haciendo ajá o sea lo vio la una es que no sirve ya la bicicleta está más para allá que para acá yo no lo voy a dejar de los comprados no tiene ni freno es que no tiene freno pero me doy un poquito de miedo y me quebrara la papaya pero no voy a ir hasta allá sino que aquí donde no hay bajada si porque para frenar es que me se las patas va en cambio la vez que fui allá y me vine en la bicicleta pero con velocidad ya donde podía yo pues yo las patas metí me hice un rayoncito yo como tengo años de no subirme en una bici como cuatro como cuatro años miren y como esta cosa es bien así ajá por eso es que le digo que el asiento es alto y él es bajito es de trompa pero porque soy pequeña este mito no le queda así bien bueno es que es el más grande que es pero así está acostumbrado él así está acostumbrado él a usarla ahí viene un cabo dijo que oye ahorita antes que venga el cabo no esperemos que pase o caiga patas arriba y va a desfrenarlo bueno así que saluditos ahí para toda esa linda gente que nos está viendo decirle que andamos detrás de cámara la Gaby con el gordito cabal somos los nuevos camarógrafos camarógrafos me desnarrisonaré quiero ver me desnarrisonaré me desnarrisonaré me desnarrisonaré me desnarrisonaré me desnarrisonaré me desnarrisonaré quiero ver me desnarrisonaré solidaridad No sé por qué ando alrededor de la lengua ¿Solidaridad? ¿Solidaridad? Diga, tía Berta No puedo ¿Cómo? ¿Solaridad? ¿Solaridad? ¿Quién no lo dice? ¿Refrigeradora? Si es que solo esa Re solaridad Ahí va Marielita Pase para este lado Cuidado Mariela Usted siempre Yo siempre Quiero ofrendar Pero no se puede A ver para acá Sí, espere, espere Se la vamos a enfocar Miren allá vienen ¡Ay! Los pollitos se cruzaron Negro Se va a pasar el negro Sí Eran buenas Eran buenas Papá, sigamos Mi mami ya no puede andar en mi simuleta ¡Ah! ¡Rosera Mariela! ¿No puede? No sé No, no puede Su mami no puede No sé si no se arreían de allí Sí ¿Cuánto minutos vamos? Vamos 4 y 36 Bueno ya casi vamos a ir despidiendo Ya otro minuto más Solo adentro Es que yo dije me voy a golpear Porque mire, ve Ajá Solo iba a hacer y me podía golpear La panocha La panocha Ay, sí Retamos a mi mami Un reto Este Puede ser un reto Mira el mismo armando Que lo ponga a mi mami Que diga Que diga palabras enredadas No La tía Berta Cuando venga el abuelo Jorjito Los dos van a hacer competencia en bici Que vera mami ¡Ah! No hombre Ahí le gano Don Jorjito Yo Una bicicleta ¿Una bicicleta? Sí Él dice que quiere Hacer una Una carrera con la tía Berta Pero así de correr A ver quién gana A ver quién gana Ajá Yo Bueno No se va Pero yo lo voy a agarrar en esta calle Pero descalzo Don Jorjito Ahí está el reto Descalzo Descalzo Y yo con zapatos tenis ¡Ah! Yo pensé que los dos descalzos Está ahí Sí Sí Ahí las está viendo Para todos Sí Saluditos ahí Para todos Ya vamos a despedir Para Muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Que me cae el bracito Ya María Bendiciones para todos Saluditos Don Jorjito Saluditos Muchas bendiciones Le deseo Ahí estamos Feliz Navidad Todos desde ya Ay Feliz Navidad Ha, 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 ha.